¿Qué es el puente de Santa Rosa? No tienen que ser tan anchas, y bueno, de estas tenemos 12 o 14, por lo que podemos visualizar de acá del puente, y acá nuevamente vemos la grieta que hay de separación, que está rellenada nada más que con brea, que ustedes van a ver acá. Lo que se nota es que también hay muchos huecos, que esto sobre el puente original se ha rellenado con este asfalto negro, con la brea, uno pasa y tiembla el puente realmente, y también se ven muchas rajaduras, que podemos decir que a lo mejor son superficiales en toda la estructura del puente prácticamente, y son varias las grietas que se ven sobre esta estructura del puente más grande, esta estructura de prácticamente 300 metros prácticamente, un poquito más, es lo que nos había llegado como inquietud, y bueno, también que sirva para que pueda estar revisado, con las pericias o con lo que corresponda, y ver ya el mantenimiento que pueda lograr hacerse, sobre todo en la parte, por ahí no tanto en el maquillaje, digamos, de esto, en la parte de arriba, sino también en todas las estructuras que tengan que ver con el puente más grande acá, en el paso Santa Rosa. Gracias. 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 Gracias.